Un importante avance en la prevención del delito y seguridad pública en la comuna es la implementación del proyecto Quellón Seguro, iniciativa municipal que se gestionó ante la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. El monto adjudicado para tales efectos alcanzó los 40 millones de pesos, donde se incluye la adquisición de una camioneta y la contratación de un profesional a cargo del proyecto. Bueno, hoy día se hace la presentación en este caso a la comunidad del nuevo móvil del proyecto de Quellón Seguro, un proyecto que se trabajó durante el año 2020, se presentó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, siendo adjudicado por 40 millones de pesos considerando un móvil, el cual se encuentra a mi espalda, más un profesional, el proyecto se está ejecutando desde el 2 de enero, del presente año ya hay un trabajo arduo que se está haciendo directamente con la Junta de Vecinos, tanto del sector urbano, del sector rural, y aparte del trabajo que se está haciendo arduo, que ha sido durante lo que corresponde a la pandemia, el trabajo en conjunto con toda la unidad de fiscalización, armada, carabineros, la autoridad sanitaria, que también es un trabajo que se hace durante todos los días de la semana, así que es un proyecto interesante, como les digo, y que va a funcionar y viene a reforzar, y es la creación prácticamente ya del funcionamiento en pleno, de lo que es la Oficina Comunal de Seguridad Pública, y que obviamente viene a reforzar el trabajo que se estaba haciendo como Oficina Omega Quellón. El proyecto en sí viene a cubrir cuatro puntos estratégicos dentro de la comuna, el primero y el principal de ellos es realizar un diagnóstico a nivel comunal de seguridad pública, el segundo es realizar, a través de este diagnóstico, patrullas preventivas dentro del sector urbano y rural, y estos patrullajes preventivos van a ser destinados o van a ser gestionados a través de los mismos dirigentes vecinales que nos entregan la información respecto a los sitios donde tengamos problemas de seguridad pública. Y un cuarto punto que viene a cubrir este proyecto es realizar capacitaciones en la prevención del delito a los dirigentes vecinales y que las mismas juntas de vecinos o poblaciones sean partícipes de intervenciones. Es algo que ya se está gestionando, hay algunas juntas de vecinos que ya tienen su listado de personas listas para realizar esta capacitación y nosotros nos encontramos buscando los recursos privados para realizar intervenciones comunitarias en el ámbito de la seguridad ciudadana. Los ejes que rigen esta iniciativa comprenden un diagnóstico a nivel comunal de seguridad pública que contempla patrullajes preventivos en los sectores de mayor incidencia que indiquen los propios dirigentes vecinales, tanto del sector urbano como rural, y un programa de capacitación para los vecinos en temas de seguridad pública. Bueno, estamos muy contentos de haber adjudicado este nuevo proyecto al Ministerio del Interior, Subsecretaría de Prevención y el Delito, donde hemos adjudicado 40 millones de pesos, donde hay una nueva camioneta de seguridad ciudadana, seguridad pública, con funcionario profesional para hacer la agenda de seguridad pública en la comuna de Quellón. Por lo tanto, con este nuevo móvil se fortalece nuestra oficina de seguridad ciudadana, vamos a hacer patrullajes por las tardes con los vecinos y invitamos a muchos de los dirigentes que se acerquen para ser partícipes de este plan de seguridad ciudadana y que estamos viendo con Carabineros, con la Armada, con la PDI y con Bomberos, porque hay muchos puntos críticos, muchos puntos o nudos críticos en la comuna. Así que también presentamos al nuevo profesional, Fernando Nahuelpani, que es un cabro de Quellón profesional, que va a estar trabajando justamente con nosotros, con Omega y los otros profesionales que tenemos acá para seguir fortaleciendo este trabajo de seguridad pública, que es responsabilidad de Carabineros, de Armada, de la PDI, pero sin duda alguna podemos apoyar una vez más como municipio con esta adquisición, con este profesional y ser un nexo con los vecinos. El moderno vehículo presentado se viene a sumar al móvil con el que ya cuenta la Oficina de Emergencias y Seguridad Pública Comunal, lo que permitirá aumentar la cobertura en la realización de patrullajes preventivos.